Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, a punto de cumplirse la 1 y 20 de la tarde y estamos a primeros de este mes de noviembre y vamos a hacer un repaso a todas las actividades que el Centro Cábala tiene preparadas para este mes y también para principios del mes de diciembre. Me acompaña para ello Guillermo Gómez, terapeuta y formador en Reiki. Muy buenos días, Guillermo. Buenos días. Bienvenido un mes más dentro de esta sección del Centro Cábala, en la que vamos a hablar de varios temas, uno de ellos, el voluntariado de Reiki, del que nos hablaste a principios de año, si no me equivoco, Guillermo. ¿Sigue en pie esa actividad? Pues sí, hicimos una pequeña pausa en verano, pero hemos vuelto a realizarla desde septiembre. Ahí estamos todos los martes, un grupo de voluntarios, dando Reiki a todo el que quiera acercarse. Es una actividad perfecta para que la gente descubra de verdad lo que es Reiki, para que se puedan beneficiar de llevar una continuidad en esta terapia natural. Se puedan beneficiar de una continuidad en esta terapia natural. Y para que, además, nuestros voluntarios puedan llevar una continuidad y aprender muchísimo más. Porque, claro, en el curso te enseñamos a hacerlo, pero después del curso, pues oye, como se dice, la práctica es lo que hace el maestro. Entonces, aprender Reiki no tiene, Guillermo, por qué acabar tras el curso. No, exactamente. En el curso, como te decía, te enseñamos a hacerlo. En el curso, pues aprendes todas las bases, toda la esencia de cómo va el Reiki, pero, claro, luego tienes que hacerlo tú. Si se queda en una mega experiencia que guardas en un cajón de la mesita de noche, pues te estás perdiendo la mayor parte de lo que es Reiki. Y, entonces, pues bueno, en esta actividad, pues todos nuestros alumnos tienen la opción de acercarse y practicar Reiki, dar sesiones de Reiki a personas totalmente desconocidas. Hay veces que viene gente que está simplemente que quiere conocerlo, pero hay otras veces que viene gente que tiene alguna enfermedad, tiene algún problema, y se notan muchas sensaciones cuando se canaliza la energía y aprenden muchísimo también. ¿En qué horario pueden realizar ese voluntariado? Pues mira, es todos los martes entre las 7 y las 9. Las sesiones vienen a tardar más o menos media hora. Para no ocupar demasiado espacio las hacemos en silla. Vamos por delante y por detrás al mismo tiempo, con lo cual reducimos un poquito el tiempo con respecto a una sesión normal. Y, como te digo, es cuando les venga bien, entre las 7 y las 9, todos los martes, y lo único que se pide a cambio son 3 euros que van para los gastos de luz y de esas cosas de centro cabalá. ¿Qué otras actividades relacionadas con el Reiki tenéis previstas en el centro para estas próximas semanas? Pues mira, la semana que viene, el 26-27 de noviembre, tenemos previsto un segundo nivel de Reiki. El segundo nivel a mí personalmente me encanta, porque la forma en sí de dar la sesión, todo lo que se ha aprendido en el nivel 1 no cambia, pero en el segundo nivel adquieres unas nuevas capacidades, unas nuevas herramientas que te permiten ir mucho más allá, porque puedes centrar más los tratamientos en la parte mental, emocional, puedes mandar sesiones de Reiki a distancia a cualquier persona, aunque no tengas contacto directo con ella, incluso puedes hacer ejercicios para hacer sanaciones de pasado o mandar Reiki a un momento futuro. Luego, en diciembre, tenemos previsto dos talleres que los llamamos de talleres de ampliación de formación. Ciertas cosas que en el curso, como necesitas centrarte en los conceptos más importantes y que el alumno practique y entienda toda la esencia, pues no da tiempo normalmente a ver los cursos, pues el martes 6 tenemos preparado un taller de 4 horas de Reiki con cristales, que es una combinación estupenda, porque teniendo en cuenta unas consideraciones a la hora de trabajar con los cristales, y luego es muy sencillo y combinarlo con Reiki potencia todo y te permite lograr muchísimo más que con una sesión normal. Y el día 8 de diciembre tenemos previsto un taller, ese es todo el día, de símbolos y técnicas Reiki. En ese, bueno, pues como ya os he comentado otras veces que he aprendido en varias escuelas, pues en ese se van a ver todas las técnicas de Reiki de todas estas escuelas y alguna otra más, pero bueno, nos centramos principalmente en las líneas de la Federación Española de Reiki y de Comio Reiki, y como te digo, vemos todas las técnicas, tanto occidentales como orientales, que están en las principales escuelas, y vemos también el origen verdadero de los símbolos, el nombre, que muchas veces en algunas escuelas se ha cambiado o se ha añadido algo, pues el nombre y el origen y el uso original de los símbolos. Tanto para ese curso de nivel 2 como para los talleres de ampliación en formación, cristales y demás, ¿hay un grupo limitado, Guillermo? Bueno... ¿Plazar limitadas para...? Sí, no nos gusta en general, ni con estos talleres ni con otros cursos, en general no nos gusta llevar grupos de más de 10 personas, a veces ha surgido que había que hacerlo así, porque gente que no podía en otras fechas, pues bueno, lo ha hecho, pero sentimos que a partir de 10 personas se pierde un poquito la atención más personalizada del alumno, entonces solemos limitarlo ahí. Para inscribirse unos días antes, me imagino, ¿no?, en la propia sede del centro. Sí, exactamente, el centro Cábala, bien por correo electrónico o bien llamándoles por teléfono o acercándose allí, por supuesto. Bueno, Guillermo, también ex experto en registros acásicos, en este ámbito, Guillermo, ¿qué tenéis preparado en el centro? Pues mira, tenemos también dos actividades. Por orden cronológico, la primera es el 3-4 de diciembre, el primer fin de semana de diciembre, que tenemos previsto un curso de nivel 1 y nivel 2. En estos cursos, pues se aprende primero a abrir tus propios registros, a entender bien cómo es el registro acásico, cómo trabajar con él y aprovecharlos en tu crecimiento personal y en mejorar personalmente tu vida, ¿vale? Y en el nivel 2 lo que hacemos es aprender a trabajar con los registros de otra persona para poder hacerle una lectura y ayudar, en el mismo sentido que nos ayuda a nosotros, pero ayudar a otra persona o poder abrir los registros de tu mascota, de tu casa y que les llegue toda la energía de la casa y que les llegue los mensajes que necesiten. De todas formas, no sé si lo tenías ahí apuntado, el día 25, el viernes 25... Sí, hay una charla que tenemos en imagen también el cartel, ahí la estamos viendo. Exactamente. El viernes 25 vamos a hacer en Centro del Cabal esa charla para que oye todo el que le interese, pues se puede acercar, les estaremos una hora explicando todo esto y, por supuesto, si tienen alguna duda, pues es el momento perfecto para aclararlo todo. Además, durante este mes, si no me equivoco, tenemos también por ahí la oferta que nos va a poner nuestra compañera Cristina, hay una oferta en reflexología podal. Sí, bueno, hacen este tipo de ofertas de vez en cuando en Cábala y Mónica, pues se ha decidido esta vez hacer una oferta de reflexología podal, que, bueno, es una técnica que trabaja puntos reflejos en el pie y a través del pie puede resultar un resultado beneficioso en general para todo el cuerpo. Y a mí me sorprende mucho la gente que trabaja con reflexología, como en un punto del pie concreto, a lo mejor te ven una pequeña marca o que sale una rozadura y entonces se dan cuenta de que lo reflejo también está mal y te dicen, oye, esta parte de los pulmones, por ejemplo, resulta que sí, que esa persona tenía algún problema pulmonar y, claro, trabajando y eliminando el reflejo del pie resulta un beneficio en el otro punto del cuerpo, por supuesto. ¿Cómo puede estar la gente informada, Guillermo, de todas las actividades que se llevan a cabo en el centro? Bueno, pues lo más efectivo sería que contactaran con Centro Cábala, les indicaran su correo electrónico, porque todas las semanas Centro Cábala manda un boletín de noticias con la charla que tienen prevista y las actividades que tienen previstas. También, por supuesto, en la página web está todo el calendario con todas las actividades y en la red social, en el Facebook, también van saliendo artículos, van saliendo fotos con mensajes interesantes, pero también salen todos los eventos que se van organizando en Centro Cábala. Bueno, pues un mes más, Guillermo, muchísimas gracias. A vosotros. Nos vemos aquí en próximas semanas para seguir hablando de todas las actividades que lleváis a cabo. Muchas gracias. A vosotros. Nos marchamos a unos minutos de pausa y enseguida estamos de vuelta con el cine.